Un examen tipo retroalimentación inmediata es un modo de comportamiento de las preguntas de Moodle. En este tipo de examen, el alumno podrá ir comprobando si las respuestas que da son correctas o no. Una vez comprueba si están bien o no las preguntas, el sistema no le deja reintentarla. A continuación, vamos a indicarte dónde seleccionar este modo de comportamiento dentro del examen. Entra a la configuración de un examen y busca el apartado comportamiento de las preguntas. Selecciona la opción retroalimentación inmediata. Para finalizar, guardamos los cambios y regresamos al curso. Para ver más claro el comportamiento de este examen, vamos a mostrar lo que vería un alumno. Abrimos un navegador con la sesión de alumno o cambiamos al red estudiante. Accedemos al examen y pulsamos el botón Intente resolver el examen ahora. Dentro del examen, vamos navegando como un alumno a través del mismo y respondiendo a las preguntas. En cada pregunta aparece un nuevo botón llamado Comprobar que le permitirá al alumno saber si ha acertado o no. Una vez pulsado este botón, no puede cambiar la respuesta. Este tipo de examen se corrige solo a excepción de la pregunta de tipo ensayo. Al finalizar la revisión del examen, se le dirige a una pantalla donde verá que está pendiente de calificar. Esto ocurre en los casos en los que hay preguntas de ensayo dentro del examen. Estas preguntas quedarán pendientes de calificar por el profesor, ya que son las únicas que no se corrigen solas. En cuanto la hayas corregido esa pregunta, el alumno podrá ver la nota final junto con su retroalimentación. A continuación, vamos a explicar cómo corregir este tipo de pregunta. Vuelve al perfil profesor, entra al examen y pincha en el enlace Intentos 1. Para poder ver todos los usuarios que han realizado el examen, filtra todos los usuarios que han hecho intentos de resolver el examen. Para corregir la pregunta de ensayo que falta o rectificar la nota de alguna pregunta, pincha en el enlace Revisión del intento. Busca la pregunta de ensayo y pincha en el enlace Escribir comentario y corregir la calificación. A esta pregunta le podrás dar un comentario acerca de la respuesta dada por el alumno, además de la nota que le pongas al alumno en la pregunta. En cuanto la guardes, el alumno le aparecerá la nota total junto con la retroalimentación. Gracias. 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 Gracias.